Pluto, el que anda inventando mentiras, Pluto para vender más por Gearbest, bienvenidos a Bonus, les habla Alex y me pasaron el pitazo de que cierto youtuber muy respetable, porque todos sabemos que estos tipos que todo lo quieren gratis son súper respetables, empezó una guerra contra Dotto, Dotto el que no conoce es una tienda mexicana, la cual distribuye equipos como lo hace Daniel, es un poco más grande que la de Daniel, y ok, miren, no soy gran fan de Dotto, realmente su publicidad se me hace cringe, o sea como que publicista tiene unos 12, 13 años, en el video que nos muestran como abrir sus, como ponerte los audífonos de Xiaomi, parece que lo grabó el titán bestia, pero bueno, independientemente de eso, yo he comprado en Dotto, no he tenido problemas con ellos, y acusarlos de que venden clones, se me hacía algo muy bajo, más cuando esta persona tan respetable en YouTube, antes tenía un video de cómo comprar en Dotto, o sea, hubo cierto patrocinio que ya no está, y alguien está enojado, miren, lo más que me ha mandado Dotto a mí, perdón por mi cochinero, estoy dando un directo, fue una playera de Dotto, bastante fea, gracias igual, la uso para dormir, pero, es muy obvio cuando alguien es un afiliado de Gearbest, y te conviene mucho más que la gente compre por tus links de Gearbest, que a una tienda en México, en la cual le va a llegar en dos días, y rápido, lo que está diciendo este tipo, son patrañas, la verdad es que, hay gente, hay unos que simplemente son patanes, y si ves la respuesta de este hombre en sus comentarios, te das cuenta, de que es un patán, pero, hacer eso, y manchar la reputación de una tienda, que no tiene manchas de su reputación, solo porque tú quieres ganar más dinero, y porque no te pareció algún maltrato que hiciste con ellos, se me hace de Plutos, el planeta, la verdad es, como les digo, he comprado en Dotto, sin problemas, algún día lo volveré a hacer, no sé si me encuentro una buena promo, esto no es para que me patrocine Dotto, porque yo sé que no les caigo muy bien, pero una cosa es eso, que no te agraden las acciones de alguna tienda, que no te agrade cómo se maneja, a acusarlos, de algo que realmente, es un delito, entre más suscriptoras tengas, Carlos, no voy a decir más, porque te encanta decir tu nombre, para que la gente sepa quién eres, tienes mayor responsabilidad, desafortunadamente a mucha gente se le sube, y piensan que pueden, hacer lo que quieran, cuando dices una mentira, la gente se da cuenta, y yo creo que lo que tienes que hacer es, admitir que mentiste, ¿no? Saludos a mis suscriptores, ya saben lo que opinan estos cabrones, que les encanta inventar cosas, y que la gran cantidad de youtubers solo les interesa el pinche dinero, sin considerar la responsabilidad que tienen detrás, de tener un canal tan grande, ¿no? No hablo de mí, hablo de alguien con más de un millón de suscriptores, que debería sacarse la pata de la boca, gracias por acompañarme, bye, suscríbanse si quieren, ya me da igual a estas alturas, la verdad.